Andale puedes hablándonos con otra inédita Aquí con mi compa Panko en las cámaras Compa Manny en el audio Esta se llama Hasta que nos salga el sol ¿Cómo dice mi Frankie? Hasta que nos salga el sol Esa noche está bajo de mi control Las botellitas se nos van de uno a dos ¿Quién enloquecerá el rol? Me la pasó a gusto, ando al millón Patrullando en la troquita o el M2 No sé cuándo bajaré De esta ilusión que al momento disfrutaré Ahora siento que en las nubes caminaré Y esa es mi vida No me pueden decir cómo es que hay que vivirla Si hay tropiezos me paro y me levanto enseguida Nunca pierdo, son lecciones gente de la vida Así me la pasaré Si no hay razón la buscamos para beber Somos distintos, no la van a comprender Aquí estoy parado Frente a esta gente que me ha dado mi acción Entre esa bola paso sin un tropiezón Y esa es mi vida No me pueden decir cómo es que hay que vivirla Si hay tropiezos me paro y me levanto enseguida Nunca pierdo, son lecciones que te dan la vida No me pueden decir cómo es que hay que vivirla No me pueden decir cómo es que hay que vivirla No me puede decir cómo es que hay que vivirla No me puede decir cómo es que hay que vivirla No me puede decir cómo es que hay que vivirla No me puede decir cómo es que hay que vivirla